Buenas tardes, voy a conversar con Beatriz Barrera Lastre, quien es responsable de vacunación en la provincia, para conocer cuántos niños serán inmunizados en la campaña 62 de la vacunación antipolio-melítica oral. Buenas tardes. Buenas tardes, y como bien usted decía, en esta 62 campaña nacional de vacunación antipolio-melítica serán vacunados en nuestra provincia 15.701 niños en 35 vacunatorios, tanto en zonas urbanas como rurales, dispuestos y disponibles para este fin. ¿Quiénes son los niños que van a ser vacunados en esta etapa? En esta etapa se verán vacunados los niños menores de un año, un año, dos años, 11 meses y 29 días de edad, con una primera dos, que tendrán su segunda reactivación en la segunda etapa de intervención vacunal de la campaña. ¿Están todas las condiciones creadas en la provincia para esta vacunación? Todas las condiciones están creadas, están distribuidas en cada uno de nuestros puntos de vacunación en todo el territorio nacional, la vacuna, con la correspondiente cadena de frío que lleva, asesorada y centralizada fundamentalmente por los directores municipales de cada territorio. ¿Qué indicaciones debe tener en cuenta para aplicar la vacuna? Primero, y ante todo, los niños no deben tener ningún proceso agudo, no se le debe administrar la vacuna a niños inmunodeprimidos, y no deben ingerir alimentos ni 30 minutos antes ni 30 minutos después de la vacuna. Muchas gracias por esta entrevista y conversé con Beatriz Barrera Lastre, quien es responsable de vacunación en la provincia, a propósito de que el 27 de febrero comienza la 62 campaña de vacunación antipolimelítico oral. Tengan ustedes muy buenas tardes.